¡Hey papus! Y compartir el canal Solamente eso, dejando tu like obviamente ¿Carnal? Rapidito, ¿Cómo jugar en línea? ¿Cómo jugar con amigos? Porque este juego se está siendo Muy, muy famoso y es muy sencillo De entender, créanme que sí Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios de cómo Hacer otra cosa y yo les subo un video Explicando cómo hacerlo, ¿ok? Pero en sí ¿Cómo jugar en línea con mis amigos? ¿Ok? Se puede jugar en Local o se puede jugar en línea, ¿ok? Para jugar local, pues es sencillo, va a ser LAN, o sea, todos los que estén conectados A tu partida, es que, perdón A tu wifi, por así decirlo A tu modem Todos van a poder ver tu Tu sesión Primero uno, tiene que meterse a la partida En crear partidas Y una vez que ya esté creada la partida Aquí abajo, en donde dice salas disponibles Ahí te va a salir la partida De la mía, en este caso te va a aparecer Saos, porque yo soy Saos Una vez que entro, bueno, ahí Los demás que quieran entrar a la partida Aquí en salas disponibles Tienen que buscar Saos O como ustedes se hayan puesto, ¿ok? Eso es en jugar local O sea, con la red de tu casa De tu modem, de tu internet Ahora, en línea Vamos en línea Eso es online Con tus amigos que viven en otras casas En otros estados En otros países Hay varias maneras Se puede hacer público Que, bueno, aquí en público Te puedes meter y encontrar una partida En la que tú quieras entrar Te metes, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo Que me quiero meter a la de Jerry Te metes a la de Jerry Y listo, le das un toque, ¿no? Ahora, está la opción de crear Este, partida O de ingresar Ok, si tú vas a ser el anfitrión Te vas a crear partida Ojo, eh Aquí es muy importante Que siempre chequen La capacidad de las personas Los números de impostores Y le dan en confirmar Ok, también pueden elegir Diferentes mapas aquí ¿Listo? Pero le dan en confirmar Ok Esto los lleva a su partida Aquí abajo está la sala FFVR Esto es lo que tienen que poner Este, sus amigos Para que puedan entrar Esto siempre tiene que estar En donde dice Private Privado Siempre tiene que estar así Si ustedes le dan un toque Se cambia a público ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que cualquier persona Que entre a buscar una sala online O sea, en línea Les va Se van a poder meter Entonces siempre hay que mantener Esto privado Si es que quieren jugar Con sus amigos ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Alguien este Que quiera entrar a su partida Alguien invitado Le ponen en privado Y le ponen aquí En ingresar código Este es el código Que les aparezca a ustedes Cuando sean anfitrión La palabra esta De cuatro letras ¿Sí? Entonces así Así de sencillito Es como se juega Mangos carnal Hay varias cosas Este que también Tenéis que checar Pero bueno Ya si te queda duda En algún específico Házmelo saber Como te digo Aquí abajo en la caja De comentarios Y recuerda que Jugamos casi todos los días 7.30 pm Hora centro de México Suscríbete Deja like Y comparte por favor El canal Nos estamos viendo Ojalá podamos jugar juntos En alguna ocasión Cuídate Pasa un excelente día Muy muy buena vibra Nos vemos en otro video Hasta la próxima Bye Bye